Solo decir que, como talagantino y en representación de toda mi comuna, de toda mi gente, agradecidísimo de que se haya elegido Talagante para hacer este tremendo homenaje a los brigadistas forestales de todo el país. Talagante, y ya lo sabe, de todo el país, también nosotros sufrimos una pérdida de una vida humana de un bombero que nosotros consideramos héroe, que es don Hernán Avilés. Y sé que a todos nosotros nos llena de orgullo saber que pudimos hacer ese homenaje a estos brigadistas y a los brigadistas que perdieron su vida, y a nuestro voluntario bombero de Hernán Avilés, de la primera compañía. Solo una última reflexión. Hernán Avilés, a quien conocí personalmente, dio ejemplo de algo que creo yo que debería ser una lección. Muchas veces lo que hacemos es discutir, es hablar, es criticar, es buscar el error, cuando lo que hay que hacer es trabajar, y trabajar en pos de proteger vidas humanas frente a incendios que tienen rasgos históricos que nunca antes se habían dado en Chile. Por lo tanto, no me queda más que dar las gracias a los brigadistas, y en particular al gobierno, porque aquí se ha trabajado de una manera tremenda, y en particular aquí en Talagante, logró la propia CONAF anticiparse a un tremendo incendio que estaba afectando los cerros de Lonquén, impidiendo que afectara a las casas y al propio relleno.